Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que nos ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, de alguna manera. Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica. ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Suma! ¡Y sigue!